Dulce mi miel, de besos siempre vivos, alma de almíbar y manos susurros. Te amoro, terrible besco, de gozo fugitivo, todo se acaba y somos melarquía. Nos amamos, nos manos, nos imamos, más, más, en la lactancia ambrosíaca. Troadictos de mostos suculentos, seres labiales de ningún otro opio, no nos satisfará la boca calda. ¡Gracias!